¡Bizarros días, chicos! Hoy estamos aquí escuchando el nuevo EP de Naoki. Oh, Big Strayers. Nostalgia. Lo tenéis en Spotify, lo tenéis en YouTube, lo tenéis en todas las plataformas digitales. ¿Darth Hammers? Estudios. Estudios. ¿Darth Hammers? 40 las Bitsons. Por supuesto, lo que escuchas es muy violento. Y hacía mucho que no jugábamos un beer pong, así que vamos a echar un beer pong. Sí, sí, un buen nombre. Por los viejos tiempos, tenemos que montarnos un beer pong explosivo en plan que cuando... ¡Pam! ¡Este es guapísimo! ¡Sería una roda! Hoy hemos inventado una nueva variedad de beer pong. Con la cara. ¡El beer pong! ¡El beer pong! Empezamos. Vale, vamos allá. ¡Uy, casi! ¡Oh, no! Menos de tengo la gafla, ¿eh? Está bien, ¿eh? ¡Uy! Pues vaya. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nunca se va a colar ninguno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y me lo ha metido. La carina va a pillar. ¡Uy! Prepárate, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, no! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya estáis tirando el talco de la cara Yo no sé si es pobre Uh, me he peinado Un toquecito El toque, ahora un poquito de pene Esa me gusta más Está mucho miedo Está mucho miedo ¡Hola, hola! No está muy guapo Está guapísimo Se ha quedado condensado ahí Pero no ha entrado Un básico bueno No te olvides también de comprar papel de cocina La cara me duele Es que te ha dado muy bien ¿Por qué te deja un ojo bueno? Uy ¿Por qué ha sonado aquí? Se está poniendo rojo Me ha dado un poco de rebote y dicho ¡Vaya! La idea es que yo voy a juntar aquí Claro, para que vaya para arriba ¡Pum! ¡Mala, mala! Es científico Peña, chúpate esta ¡Uy! ¡Uy! De rebote Me hubiera picado un poquito Capillo, capillo ¡En el cuerpo cavernoso! ¡En el cuerpo cavernoso! ¡Pum! ¡Mira, mira! ¡Pum! Ahí va a doler que te cajas ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí va a doler que te cajas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mierda! ¡Aquí va a doler que te cajas! ¡Aquí va a doler que te cajas! ¡Aquí va a doler que te cajas! ¡Y! Me ha metido la agüita por dentro de los huevos Me ha refrescado Me ha refrescado ¡Uuuu! ¡Hala! ¡No, mira la marga que tiene! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues sí que la da bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en todo, se va para arriba! ¡En la mano, sí! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡Lo voy a esperar un rato sentado, ¿vale chicos? Sí que me voy a quedar aquí, de ver que todo ¡Ja, ja, ja! ¡Móha doler bajo un huevo! ¡As veras head lovely que me lo estoy tirado para arriba que me lo voy a poner en el bajo huevo! Por fin, esto es lo que buscábamos Eso era, eso era El toquecito con la entradita Joder Me ha dado el impulso en el huevo Dicen que no somos profesionales Así que hoy hemos cogido una bola de ping-pong para demostrar ¡Toma ya! ¡Aila! 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 ¿Y lo somos? ¡No! ¿No somos? ¡Madre! ¡Es una marca vivo! ¡Ay, lo siento! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, claro! Bueno, tienes una oportunidad Tengo Bueno, para mí es una victoria ¡Qué mal! ¡He ganado! ¡He ganado! Bueno, hemos aprendido a no jugar al beat-pong con nuestras propias pelotas A Chevy se le ha ido No, es un testeo del juego de silencio, pero nada que ver con este Si habéis visto Jackass 4, vamos a hacer un... Chevy quiere saber de lo que es sentir esto en las esponillas ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es apertura! A ver... El juego de silencio Estuvo... Estuvo a por ti Tres... Dos... Uno... ¡Aquí... No! Ahag... No! No hay para arriba ¡Ahí! ¡Andol! Que... ...para tres Dos... Uno ¡Duoooyygg好好! ¡ gasoline! Bueno, qué duelo. ¿Estás duele? Eres un héroe, ¿eh? No te he visto la vida de esto. Tendrías que grabar de extraño borracho, harías más cosas que Vicky. No estoy borracho, no estoy borracho todavía. El hombre libre. Es increíble. Por lo menos, es chingar. Esto es chingo, está cortado. Ya veo que me duele. Está cortado, este chaval. Es de chinguita loco. Increíble. Dos minutos después. ¿Chevy? ¿Y la otra? Yo creo que está mejor. Yo creo que me ha pillado más esta. Un poquito, sí. Está moladita ahí también. Me ha pillado más en la izquierda que en la derecha. Hemos decidido, porque hemos visto en el campo un producto muy extraño, que es el Guap de Fanta. Y el otro día me dijo Farina, ¿por qué has comprado tres latas iguales? ¿Por qué no son iguales? Porque no son iguales. Cada una tiene un color diferente, pero son... No sé de qué son. Y simplemente dije, pues la voy a comprar para que las pruebes. Y encima sin azúcar. Así que elegid una, cada una. O sea... Puede... Puede decir que pique alguna. No lo sé. Brindamos. A vuestra salud. A ver qué es. ¿Qué diríais que es? Creo que esta es como aquí, güey. Pero no llega a su aquí. No sé qué es. Fresa. Fresa. Esta yo tampoco te sabría decir. Cambia. Vamos a hacer un cambio. A ver. Esta fresa. Qué güey. ¿Verdad? Esta fresa como de flash. Esta me sabe muy parecida a la anterior. ¿Eh? Entonces, ¿hay dos iguales? Mira, cambios. Ya verás que te va a saber muy parecida. Y esta es la tuya, todos. Pero no es la misma. Ya. Estoy un toque distinto, pero no es la misma. Cubata. Sabe a cubata. Tenemos cubata. Tenemos cubata. Tenemos cubata, Che. Y por favor, trote. A ver, sabe... A ver qué sabe ahora. A ver a qué sabe. Fresa. No tengo ni puta idea, Fanta. Porque nos ha sacado tres latas que saben casi a lo mismo, pero no. Dos fresas. Una. La única distinta es esa. La única distinta. A mí esta no me sabe al kiwi. O sea, algo parecido al kiwi. No kiwi, pero es diferente. No kiwi, pero algo parecido al kiwi. Como cítrico, como... A mí me salen todas igual. A mí me salen todas igual. Pues Fanta, envíanos más. Fanta, envíanos más, por favor. Para saber, para resolver el misterio. Fanta, Fanta, Fanta. ¿Qué nos sobre el misterio? Fanta, Fanta. No es una promo, pero si nos mandáis nos las lanzamos al huevo. Fanta, Fanta, Fanta. Sí, todo lo lanzamos, seré guapísimo. Ahora me duele el huevo, ¿eh? Hombre, claro. A mí la tibia. La zulga, te doy, mirá. thai, má. La zulga, tú, mirá. La a mí y la tibia. Consola control. Bol. Sobre adióxamos. S 평 divulgio.